Hola amigos del canal, gente amiga de Productores en Acción. Nos encontramos acá en Estancia La Zara. Hoy es la gran cita de la ganadería argentina porque es el remate de Corral de Guardia de la firma de llamar Estancia. Acá es la genética más grande de Brangust y podemos decir de toda América. Vamos a entrevistarle en primera oportunidad a Fernando Foster que es el encargado genético, encargado de los productores. Hola, buenos días Fernando. Buen día Omar, gracias por estar hoy acá con nosotros. Alto honor para nosotros esto. Bueno Fernando, ya a punto de iniciar el remate comentando la expectativa. Sabemos que la hacienda está recomendando el precio. Después de un estancamiento se está poniendo a la altura de esta espiral inflacionaria que estamos viviendo. Así que creo que es un buen momento y un día fantástico. Sí, el día nos está acompañando. Y es cierto, ha habido en estos días una recomposición del precio ganadero que venía tan atrasado y que lo necesita tanto el productor para seguir produciendo y generando negocios. Si el productor no tiene margen, no hay más negocio. Así que bienvenido. En realidad no es un aumento sino un reacomodamiento de precios y bueno, espero que eso impacte también en el negocio de venta de reproductores, que se traslade también al negocio de toros y de vientres. Una pregunta Fernando, ¿por qué se impone la genética de corral de guardia prácticamente en todo el norte argentino y gran parte de América? Bueno, corral de guardia se denomina la cuna del Brangus 3 octavos. Es donde nació el 3 octavos en la Argentina. Se produjo hace más de 50 años con una importación de vientres y de toros de Estados Unidos que es donde es originario el Brangus 3 octavos. Así que a partir de ahí son 50 años de selección, de trabajo para ir produciendo animales cada vez con una genética más consistente y que transmitan lo que ellos son. Porque eso es lo más importante. Uno puede comprar un muy buen toro y gustarle, pero si después la producción no está acorde con lo que era, eso no funciona. Para que eso ocurra es muy importante tener muchas generaciones de Brangus atrás. Eso es lo que consolida la genética. Y corral de guardia, con tantos años de trayectoria y con siempre muy claros los objetivos, siempre trabajando hacia un tipo de animal, bueno, lo ha logrado y está reconocido en toda Argentina y en Sudamérica. Algo que hemos notado, Fernando, recorriendo la hacienda es la mansedumbre. Esto ha cambiado. De tantos años de venir, siempre, bueno, la hacienda estaba así más despierta. Hoy la vemos muy, muy, muy tranquila. Están trabajando en ello, ¿no? Claro, claro. Es una característica importantísima y que se trabaja mucho para que siempre dejar animales mansos, para sacar el animal megarisco que no quede para producir toros. Es una condición que es tan importante para el que produce, porque también el riesgo de trabajar animales peligrosos y ni hablar de los productores. Así que está muy trabajado ese tema. Va tres, quinientos, trece, quinientos, quinientos, catorce, Juan, catorce ahora, catorce y teléfono, catorce, 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 catorce millones de pesos, catorce millones y va, catorce millones de pesos, catorce millones y voy. Qué padre, qué padre, ¿eh? Hace historias de padre, ¿eh? Catorce millones de pesos, una, catorce millones de pesos, dos, catorce millones de pesos, tres, y catorce millones de pesos y se va, ¿eh? Van una, van dos, van tres, catorce millones de pesos y lo vendí. No espero más, ¿no? Catorce millones de pesos y va, te espero, quinientos. Catorce millones, catorce millones, catorce millones de pesos, catorce millones, catorce millones. 200, 500 Juan 500 ahora 14 millones 200 mil pesos 200 mil 200 mil pesos 14 millones 200 14 millones 202 14 millones 203 Y 14 millones 200 mil pesos 200 mil Que padre eh Se va, van ahora, van 2 Van 3, 500 500 14 millones 500 500, facilidad de parto Miren los datos que tiene este padre que está en la pista 14, 200 ahora 14, 202 14, 203 Y 14, 200 si se va Van ahora Pónganle los 500, lo corriste hasta 14 Y 500 más Se lo presta Fernando Ponle los 500, 500 que si 14 millones 200 Va 1, va 2, va 3 14 millones 200 mil Se fue No más 500 14, 200 se va 14 millones 200 mil Para el Candil Para el Candil Juan Proque es Muy amable Para el Candil Un saludo Gracias por ver el video.